Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, aunque es demasiado pronto todavía para esperar resultados en materia de combate a la violencia, el presidente López Obrador ya presumió que en su primera semana de gobierno hubo menos delitos que la última de su predecesor. ¿Cómo lo sabe? Aún no nos dice, pero ya adelantó que el sistema para llevar el registro de delitos y crímenes cambiará. ¿Cómo? Veamos el contexto. El sistema que contabiliza los delitos a nivel nacional y que se estrenó hace apenas un año se renovará. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el conteo llamado Plataforma México no es confiable y que la renovación incluirá una cifra diaria de delitos que no existen en el sistema actual. El propósito es tener una fuente confiable para poder saber el comportamiento de delitos cometidos en el país en las últimas 24 horas. El nuevo gobierno ha señalado que el sistema reportará los 10 delitos de mayor impacto en México, los homicidios doloso y culposo, el secuestro, el robo de vehículos, con violencia, a negocio, a casa habitación y a transeúnte, la extorsión y la violación. En enero de 2018, Enrique Peña Nieto presentó el sistema de incidencia delictiva compilado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El sistema buscaba precisar la cifra exacta de delitos mensuales en el país, utilizando los registros de las procuradurías estatales y sustituyó al que utilizaban los gobiernos federales desde 1998, que reportaba un estimado de delitos por cada 100 mil habitantes. Además, aumentó de 22 a 53 los tipos de delitos contados para incluir delitos como feminicidio, la violencia intrafamiliar y los delitos medioambientales. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, asegura que la falta de cifras diarias, que además dejó de emitir reportes en septiembre, perjudicó la estrategia de seguridad del gobierno. Explicó que sin estos datos es imposible tomar decisiones más precisas en materia de seguridad. Por ahora, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en la primera semana de su gobierno los delitos se redujeron respecto a la última semana de la administración de Peña Nieto, pero no detalló las cifras ni dijo cómo las obtuvo. Un recuento hecho por el diario Reforma detalló que en la primera semana del nuevo gobierno se denunciaron 254 asesinatos frente a 213 en la última semana de Peña Nieto. Punto y contrapunto. Bueno, este es el tercer tema de discusión de la noche. Tenemos poco tiempo para este, pero tú querías explicar un poco primero cómo se contabilizaban antes los muertos y las muertes violentas en el país. Muy rápidamente, nada más es decir, cada gobierno siempre quiere una nueva metodología de conteo. Pasábamos de, por ejemplo, en el caso de homicidios, de tener las carpetas de investigación, las defunciones, las defunciones por rivalidad delincuencial, y de pronto llegamos a un sexenio donde teníamos cuatro o cinco indicadores sobre homicidios, que en el sexenio de Peña se redujo a dos, y ahora quieren nuevamente modificar para lograr la inmediatez de las cifras diarias, de manera que supuestamente la estrategia puede estar muchísimo más focalizada, sea mucho más dinámica y sea cambiante. La única cosa que yo quisiera dejarle a esta mesa es, tenemos dos temas bien importantes en temas de cifras en México, dos problemas. El primero es la cifra negra de delitos no denunciados, que tiene mecanismos bien importantes que se pueden tomar en cuenta para hacer. Y el tercero es, pues sí tenemos mecanismos estandarizados de conteo que tienen diferencias, los reportes mensuales versus los anualizados del Inegi siempre reportan una diferencia grande, casi siempre a la baja que tendríamos que tener en cuenta para no sobredimensionar los problemas que estamos viendo. Al respecto de la cifra negra, quizás la solución mágica que le serviría a Andrés Manuel López Obrador para lograr esa inmediatez que quiere es hacer la reforma de primer respondiente para que los policías, que no la Guardia Nacional, pudieran recibir denuncias porque eso abatiría la cifra negra que tenemos que hoy en día no nos permite dimensionar realmente cuál es la incidencia delictiva en este país. Bueno, ahora dices, cada gobierno le gusta tener su propia metodología. ¿Se puede mentir con la metodología o se puede acomodar la metodología también al gusto, no? Ah, bueno, por supuesto, siempre es un riesgo de ahí que, por ejemplo, la primera cosa que yo reaccionaba mientras oyamos la nota era decir, el Inegi no es confiable, a lo mejor es muy lento, pero confiable es. ¿Verdad? Fer. Sí, justo abonar, una de las ventajas que tenemos en México es que siempre estamos siguiendo dos metodologías. Por un lado la del Inegi, que está vinculada con el registro civil y que está evaluando cuánta gente muere por omisión, actas de defunción. Y por otro lado la de la Plataforma México que está hecha con base en las procuradurías estatales. Entonces de esta manera es muy difícil mentir porque siempre hay dos institutos vigilándose, siempre hay dos organizaciones vigilándose. La última vez que alguien intentó hacer una gran trampa fue Peña Nieto en el Estado de México que intentó simplemente modificar, cambiar las cifras de datos culposos por dolosos y decir, casualmente ahora la gente tiene más accidentes y es menos violenta. Y de inmediato se detectó. Die Economy sacó rapidísimo un artículo diciendo que eso no era cierto. Creo que la metodología y los sistemas han ido mejorando. Hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 10 años. Sí se tiene que mejorar, pero pasar de lo que tenemos hoy a una metodología que te dé datos diarios, uno no es necesario. Somos el único país de la OCDE que tiene datos una vez al mes. El resto lo reportan bimestralmente, trimestralmente. Porque es muy difícil. Tú encuentras un cuerpo y determinar si fue asesinato, te tarda unos días. Determinar si además fue doloso, te tarda otros días. Determinar si cuánto lo mataron, te tarda otros días. Entonces las cifras diarias se van modificando en retrospectiva. Pero nosotros miembros de la OCDE no tienen los niveles de violencia que tenemos nosotros. Bueno, hay de todo. Pero finalmente el tema es que... El nuevo es Colombia. Acuérdate, Santos introdujo Colombia en la OCDE. Pero sí es cierto que tener datos diarios siempre va a ser impreciso. Porque los datos no se tardan un día en procesarse. Es información, son investigaciones que llevan varios días. Entonces si no vas a tener que estar corrigiendo. López Obrador puede decir que se redujeron los homicidios de su primera semana. Pero la próxima semana le van a estar diciendo que resulta que muchos que no habían encontrado ya los encontraron y correspondían a esta. Entonces tener datos diarios no siempre además es la mejor solución. Sí, esto. Yo creo que es irresponsable lo que pasó la semana pasada de echarle los muertos del fin de semana a Andrés Manuel de una forma dolosa. O sea, de tratar de decir que ya era su responsabilidad directa. Aunque sí, se va a tener que acostumbrar a que a partir de ahorita son sus muertos, son sus cifras, por lo menos en la construcción del discurso. Como también es irresponsable que esté presumiendo que en la primera semana han reducido los delitos por tratarse de él, ¿no? Y más allá de lo que han dicho Fer y Lisa, creo que la forma en la que se procesa esa información es donde va a estar lo realmente interesante. Recuerdo el ejercicio este que hacía reforma del ejecutómetro. Ah, era horrible. Durante la presidencia de Felipe Calderón era asqueroso. Sí, era horrible. Hasta el nombre, ¿no? El ejecutómetro, el conteo diario. El financiero lo tenía en la primera planta también. Ese deseo de inmediatez de tener la cifra no creo que abone a pensar con la cabeza enfrían que estos datos se viertan donde se tienen que invertir en el sistema nacional de seguridad pública que tiene que transformarse y que ante el reto que nos está poniendo como la Guardia Nacional, o sea, como más militarización, pues urge que salgamos de este tema de saber los delitos con esa prontitud y con esa ligereza salir a decir cifras y a mostrar resultados porque los resultados no se van a ver en el corto plazo ante la crisis de violencia que tenemos. No se acabaron las carteles. Bueno, a ver, a lo mejor no queremos que los medios saquen este tipo de medidas, este ejecutómetro de una manera como dices tú, pero al mismo tiempo a lo mejor necesitamos que los investigadores tengan todos los días. Por supuesto. A lo mejor dice Fernanda Caso que no, pero yo creo que sí, a lo mejor ya lo he agregado. Pero es que eso es diario, es que el diario quiere salir a hablar de eso. Porque no, porque entonces te pasas en la coyuntura, ¿no? A ver, se asesina más gente los fines de semana que en tres semanas, se asesina más gente en verano que en diciembre, se asesina más. Pero esos patrones son interesantes. Esos patrones son interesantes, pero solo se pueden ver con el tiempo. Y un gobierno tiene que responder a tendencias, no a casos específicos. Y no vamos a estar únicamente resolviendo el caso más alarmante del día anterior, en lugar de ver en dónde realmente están subiendo. A la identificación del fenómeno delictivo, más que en las cifras. Sí, sí, más que en las cifras inmediatas. Señor Luján. Y quizá a mí lo que me gustaría ver más que este anuncio, que la verdad es que no me parece ni importante, ni relevante, ni nada, es en qué momento se va a hacer un, ¿no? O sea, tener la voluntad política para unificar bases de datos, hacer una política de máxima transparencia de las policías, las fiscalías locales, y que podamos agregar los datos y que cualquier investigador, cualquier activista, cualquier persona los pueda manipular, entender y clasificar. Me parecería mucho más interesante que el hecho de tener una cifra de muertes diarios. Bueno, que eso ya está bastante bien, ¿no? Digo, las organizaciones que trabajan con esto. Yo creo que hay un tema muy importante de confiabilidad de datos, ¿no? Y en eso yo sí creo que es buenísimo tener la voluntad política desde el Ejecutivo para decir lo que sea que las cifras arrojen, hay que verlo y no hay que intentar ponerlo abajo de la alfombra porque es importante visibilizarlo para poder atenderlo. Sí hay avances muy importantes, pero por ejemplo, a nivel de las fiscalías estatales, es que es de las peores pesadillas para lograr la transparencia necesaria y saber realmente qué está pasando. Y sobre todo, además, también cómo se procesa, ¿no? Porque no olvidemos, la incidencia delictiva es una parte muy importante que nos permite ver qué está pasando en el terreno. Pero esa incidencia delictiva se tiene que reflejar también en delitos denunciados y tipos penales perseguidos. Si no hay correspondencia entre esas tres cosas, difícilmente se abate el fenómeno de fondo que estamos buscando, que es el tema de la delincuencia, la violencia y la impunidad. Entonces, bienvenido al debate sobre la confiabilidad, la transparencia, la suficiencia, la calidad de los datos. Me parece increíble. Sí concuerdo con Fer en esta parte de ahí a que la estrategia tenga que basarse 100% sobre el dato arrojado con el día a día. Creo que nos ciega un poco hacia los lados y hacia ver realmente el fenómeno en su conjunto y ahí tendremos que tener mucho cuidado. Y sobre todo que en la reforma no vengan metidas, digamos, ciertas trampas de opacidad que terminan siendo luego el sello de los gobiernos que entran de fondo al tema de los datos. Aprovechando de lo que dice Elisa, un ejemplo de esto, de cómo las procuradurías tratan de disfrazar las cifras por una cuestión u otra. En Guanajuato, el actual procurador, Samarripa, Carlos Samarripa, que lleva una gestión horrible de nueve años donde se le descompuso el Estado a más de 600 y que lo quieren ratificar, aprovechó justamente la cifra de delitos de un fin de semana para decir que ya había disminuido 20% el fin de semana antepasado y la semana pasada vimos lo que fue Guanajuato, el baño de sangre que fue Guanajuato. Entonces no son la forma de estar presumiendo las cifras en estos contextos. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa. Regresar la paparrucha del día. ¡Gracias!